Hace tiempo me gustaba a ti, desde que yo era un niño mi amor Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor, decirte cosas bonitas Recordar de aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela, esos dos niños solitos, sí Que tu compraba un helado, y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente, me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar, me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando, cantándole a mi escuelita, sí Pero no le pude hablar de amor, pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando, aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Si yo lucharé, si yo lucharé, si yo lucharé, si yo lucharé Directamente y en vivo desde Santo Domingo, el mejor país del mundo Aquí está su Mayimbe La María, el único El que nadie ha podido con él todavía Si acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, ay nena, ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami Y yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Qué hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá Tinta tu majito otra vez Ay, mamá Y va a chatú, y va a chatú Pa' ti Ay, pero qué susto Esta negra mía suena lindo Está corriendo Correo, 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 correo Aprovecho, rocheo Estás escuchando a nuestro DJ Smo Noventa y siete punto nueve La veja Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amigas y la ven Dile que la quiero ver Ay, amigas y la ven Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted, cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted, cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amigas y la ven Dile que la quiero ver Ay, amigas y la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? La que me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amigas y la ven Dile que la quiero ver Ay, amigas y la ven Dile que la quiero ver Ay, qué envidia Poiciaca Ahí está sonando la cara Que tiene más ¿No lo oí? Soy Luis Vargas Y estoy con mi amigo DJ Small Estamos en Navidad Y ahora es que se va a gozar ¡Felicidades mi gente! Soy yo, mami Luis Vargas El rey supremo, mami No te confundas Chichi Tú tienes un encanto Que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos Porque se van a quedar con los crespos Porque la semana entrante me disfracé Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Bachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Dame lo que nunca se ha vuelto a mi medio Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame las caricias, la ternura que me negó Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame lo que nunca se ha vuelto a mi medio Dame, dame, dame corazón el amor que vi en ella Dame corazón el amor que vi en ella Estás escuchando a nuestro DJ Small 97.9 La veja ¡Quiero romper! Deida, quiero nadar contigo Guarda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo A otro Yo se lo he entregado Cuando me es solo y triste Nereida me traicionaste Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida tengo fe Que contando las estrellas Quizás puedo llenar ese vacío Que dejó su corazón Nereida Muerte por Dios ¡Ven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios mío, me la pagué Nereida, todo lo que a mí me hizo, por ella ser traicionera. Siempre en este mundo viviré, sin amor y sin cariño Nereida tengo fe, que contando las estrellas quizás puedo llenar ese vacío que dejó su corazón. Música Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes creer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido Música Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Música Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimientos Sentimientos Para ella Música Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Música Culpable Culpable yo no soy También rico quiero ser Me dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Música Música Estás escuchando a nuestro DJ Small DJ Small 97.9 La Veja Música Oye lo hay mami Tomando otra vez Solo y triste Música 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 Que me llamen vagando borracho Y loco No importa Música Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Música Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música 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 Este verde de tus ojos Mami En el mundo no aparece Ay Dios Música 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 Te quiero ver, ay Dios me ve, te quiero ver, ay sí El verde de tus oídos, mami, suála lo refleja el mar Este verde de tus ojos, ay, suála lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar, ay Dios, mami, suála lo refleja el mar Ven, ven, te quiero ver, ay Dios me ve, te quiero ver, ay Dios me ve, te quiero ver, ay sí Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de hacer Y de mis labios solo sale, decirte, ya no te quieres Que tú me estás pegando cuerno, mardita Que tu amor, ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Ay mi amor, tú me estás pegando cuerno Y a tu amor, ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo Tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó Mando Mando Dime Dios Dime Dios Porque te fuiste Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que es que Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Es por el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Es por el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Y dile así Jesús Araujo Mamá, mucho mamá Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una noche a ti Que se hace y me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quieres soltar Mi muchachita señor Que buena es loco Yo la quiero para mí Que buena es loco He pasado todo el tiempo Buscándote a mi mujer He pasado todo el tiempo Buscándote a mi mujer Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me vas Yo te quiero Y mira como tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos Y como sufrimos Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mátame Mi amor si tú eres confort Si a ti yo te lo digo Que más quieres tú de mí Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Óyate chingue Me estoy quedando solo Yo sé que tú te fuiste No me había enamorado Como me siento ahora No importa que grite Que digan lo que quieran Si no volví a mi lado Me moriré de amor Dios mío que yo hago No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo ser feliz Dice el coro Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor Mambo El trovador El trovador El trovador Un chito el trovador Ahí para ese nuevo El trovador El trovador El transformador El trovador El trovador El trovador Lo va a mi lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.